Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por esta casa llena para este primer debate para la Presidencia de la República. Vengo lista, contenta y pues vamos a dar un muy buen debate, principalmente de propuestas y les puedo adelantar que vamos a ganar el debate. ¿Perdón? No, yo creo que vamos a ganar y estamos tres a uno, entonces ya vamos a dar un debate de propuestas y vamos a ganar el debate. Vengo segura, tranquila. Ah, pues porque representamos el mejor proyecto, el proyecto de avanzar con la transformación y no regresar al periodo de corrupción de nuestro país.